Joven, donde hoy ya están emergiendo entrenadores muy jóvenes, muy capacitados, que se lo ven, por suerte, cada vez más, es más visible que se puedan insertar en nuestro fútbol. Pero bueno, más allá de todo, siempre hay cosas diferentes o cosas nuevas que a uno le gusta ir viendo e ir complementándose como entrenador.